Antonio Mota Rojas, director de promoción cultural de la universidad, en entrevista invita a la gente a que disfruten de la cartelera cultural de la semana. La compañía de teatro de niños de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les comparte la obra Lágrimas de Agua Dulce. La invitación está para que vengan a la función de estreno el próximo viernes 1 de junio en punto de las 11 de la mañana en el Teatro La Garza, en el Centro Cultural Víctor Manuel Ballesteros de la calle de Morelos, el viernes 1 en punto de las 6 de la tarde tendremos la presentación del dueto Madelmas. Y en este espacio que ustedes pueden ver es el Museo de Mineralogía de la Universidad, en donde hay más de 1.100 piezas que en minerales, rocas y fósiles están a su disposición para que vengan y los admiren de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por último, con la compañía titular de Teatro 2 más 4 y en su 37 aniversario puedan ustedes presenciar la puesta en escena La Venus Rota. La cita es el domingo en punto de las 6 de la tarde en el Teatro La Garza. Recuerden que la universidad promueve la cultura.